Alzo mi mano Y ciego el puño como los republicanos Que aunque yo lleve sangre del rey de gitano Hoy mi bandera es roja, marilla y mora En caditano En la vela del Juan Sebastián En el cano En la melena del Cristo de los gitano Que se llevará a Eutlín Si hay libertad y vida Si después de la isla Que se come la pedida Del barrio Santa María Mi vida Si se siente valiente Que se hace falta de canta Desde la orilla de enfrente Desde la orilla de enfrente Hoy cualquiera se siente con fuerza Pa' atacar en una letra A todas las instituciones Pero cuando el lápiz colorado No sería controlado Tú tuviste dos cojones Tú tuviste dos cojones Hoy me escribes El rebelde El del pueblo El que pidieron Y yo muero cantando tu letra Pedro Romero Pedro Romero Pedro Romero